Bueno, ahora sí que sí, Jimeno, qué nervios. Vamos con el primer gran premio de la mañana. El premio al mejor clip-metraje en la categoría Escuelas de Primaria. ¡Toma! El primer al premio al mejor clip-metraje de Primaria, Raquel González Ayuso, directora de instituciones privadas Santander España. ¡Fuerte aplauso! Todas las empresas deben tener un fin social además de un fin comercial. Desde Banco Santander nos esforzamos mucho cada día por intentar hacer las cosas de una manera más sencilla, personal y justa, y así queremos comportarnos con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros accionistas y con la sociedad en general. La misión de Banco Santander es contribuir al progreso y al bienestar de las empresas, de las personas, de la sociedad, y por eso colaboramos en numerosas iniciativas como esta, de fiesta de completaje, de apoyo a la sociedad y a la comunidad. Y estamos encantados de estar hoy aquí. ¿Qué deciros de Banos Unidas? Pues llevamos muchos años trabajando y colaborando de una manera extraordinaria y muy cercana, con Banos Unidas. El año pasado estuvimos colaborando también en la creación de una escuela infantil en la República Sudafricana para más de 300 niños, y estamos encantados y muy orgullosos de ello. Y este año pues dar muchas gracias por haberse invitado a participar, Soledad, muchas gracias, y por habernos invitado a colaborar en esta edición de 15 trajes. Y daros la enhorabuena, daros la enhorabuena por la iniciativa, por el festival, por este acto tan maravilloso, pero sobre todo por la labor tan magnífica y tan necesaria que hacéis día a día en todos los países. El premio al mejor quidmetraje de primaria es para... En un minuto... Esos eran los que estaban nerviosos. ¡Fuente aplauso! 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 ¡Fuente aplauso!